Bueno, vamos a empezar el programa. Hoy día tengo como invitado al congresista Luis Galarreta del PPC y en la segunda media hora, una sorpresa musical, llega un integrante de Nueva Lima, este grupo que incluso ha ganado un Grammy. Congresista Galarreta, bienvenido. Bienvenido al programa, ¿cómo está? Bien, Milagro, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo ha estado el Congreso? Bueno, hoy día todos tuvieron que votar aceptando, ¿no es cierto?, la renuncia final. Bueno, como tú lo has dicho en tu introducción, creo que clarísimo y tu televidente lo debe haber entendido, finalmente es lamentable, ¿no?, que a pocos tiempos de empezado un gobierno, un gobierno que además quería abanderar, quería, digo, porque creo que ya se le hace imposible abanderar la renuncia de corrupción, el segundo vicepresidente, que si bien es cierto no hay todo un desarrollo constitucional sobre el cargo del primero o del segundo, pero que obviamente es el segundo vicepresidente que ha estado en toda la plancha de una candidatura. Claro, además ha estado en toda la campaña electoral, ¿no? Y antes ha tenido un juego como, este, relacionado al tema de anticorrupción, ¿no?, un juego, perdón, un rol. Como procurador. Como procurador, ¿no? Entonces, este, lamentable para el país de lo que pasa, pero sin embargo, bueno, esas son las consecuencias de algunos hechos. Y definitivamente, simplemente queda, como pasó con el presidente Toledo, en el caso del ex vicepresidente Raúl de Canseco, queda esa vicepresidencia vacía. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se queda vacío? Se queda vacío. En el caso de que el presidente no está hasta la primera vicepresidenta, si hubiera sido el caso de la primera vicepresidenta, quedaba el segundo. Ya. ¿Y si Marisol se enferma? Y en un supuesto que ambas no pudieran, le corresponde al presidente Toledo que esté en ese momento, este, asumir la responsabilidad de gobierno, ¿no? O sea que si Marisol se enferma y el presidente Iván Tumal está de viaje, a Bogatá sería nuestro presidente. Encargaría como corresponde, este, claro, algunos dicen que ese es cuando hay vacancia, pero igual no se ha dado normalmente y difícilmente, este, coordinan básicamente para que eso no vaya a suceder. Claro, o sea que la figura de que tenemos que elegir necesariamente, perdón, designar... ¿Algún segundo vicepresidenta? No, 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 ya, eso queda descartado. Muy bien, qué bueno. Pero igual, igual, igual se lo voy a preguntar. O sea, claro, la gente dice ahora, sí, pues qué bien, ya no es el... Finalmente el Congreso se unió y todos aceptaron la renuncia, pero qué mal que lo blindaran porque al final de cuentas lo que querían los peruanos era que ustedes terminaran echándole el hemiciclo. Hay quienes dicen que todavía fue suficiente con los 120 días de sanción y claro, aquí no se trata de hacer leña del árbol caído, pero usted estuvo de acuerdo. Yo creo que quería desaforarlo, ¿no? Sí, bueno, creo que nuestra posición ha quedado bastante clara. Nosotros consideramos que ha habido un blindaje, obviamente. Un blindaje, claro. Además, un necesario blindaje porque lo que se planteaba era que se le permita al Poder Judicial investigar. Todos coincidíamos en que lo mínimo podría ser que el Poder Judicial pase a investigar y que se vea en el Poder Judicial finalmente si existió algún tipo de responsabilidad. Creo que además los hechos son bastante evidentes. Claro, uno no puede actuar por hechos evidentes que uno considere. Habría que tener alguna prueba mínima. Y por eso se planteaba, y Marisol Pérez Tello, de la Bancada, de la Bancada, de la Bancada, pero el PPC sustentó, desde mi punto de vista, bastante bien. Está claro que se perdió por mayoría. Algo que creo que le hace daño al propio gobierno, repito, le hace daño incluso al grupo Alejandro Toleo, porque fue un voto prácticamente de un acuerdo político. Y que le hace daño al Parlamento también. ¿Y quién va a encabezar ahora la lucha de la corrupción? ¿Ustedes los del PPC? O sea, ¿quién va a ser el abanderado? Bueno, más que el abanderado del tema de la lucha contra la anticorrupción, yo creo que la ciudadanía va a darse cuenta en las votaciones que tengamos en diferentes temas. Nosotros, por ponerte un ejemplo, Milagros, cuando tuvimos en el Congreso anterior un problema con una parlamentaria del PPC en ese momento, yo aprecié la Comisión de Ética, fue el primer caso que vino, no hubo duda en sacarla, ni mucho menos estar coordinando con otros grupos para ver si le bajamos la pena, si por ahí la blindamos. No, o sea, las cosas como corresponden, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que seamos los únicos, han habido otras congresistas de otros grupos que también han marcado y marcaron una posición. Por lo menos nosotros tenemos claros... Y usted que tiene las cosas claras, ¿está claro que van a votar a Simón de su bancada? A ver, nosotros hemos tenido una reunión hoy día con la bancada, ese tema sí le corresponde y hemos quedado así y es un acuerdo de la bancada, yo sí soy bastante disciplinado con los acuerdos que se tomen en la bancada, por lo cual eso hemos quedado con lo que corresponde decir al vocero de la bancada y dar las explicaciones del caso. Pero el Guren pues iba a dar a su conferencia y luego guardó silencio. La reunión ha demorado bastante y bajamos de frente. Cuéntenos algo. Bueno, lo que ha quedado, a ver, pero eso lo va a señalar el vocero. Ya, pero usted adelante nos sale. Bueno, ha quedado una reunión bastante larga, donde hemos sido bastante francos, bastante abiertos, y donde sin contar detalles, porque obviamente yo personalmente le he hecho saber algunos aspectos, ayude, que finalmente es un... ¿Usted está molesto con tu duda, Simón? No, no, yo creo que no es un tema de molestia con la persona, ¿no? Pero yo ya planteé mi punto de vista dentro de la bancada. Cuéntenos, Juan, cuál es mi punto de vista. Yo lo que te puedo decir es, yo acato el acuerdo, el acuerdo es que él ha dicho que... Que se queda. Que ha habido un incumplimiento del reglamento y que para adelante se va a tratar de cumplir el reglamento. Entonces, como yo quiero cumplir el reglamento de los acuerdos de bancada para que no sea que más bien somos nosotros los que incumplimos, lo pienso dejar ahí. Yo he dado mi punto de vista abiertamente, y al final se decidió un tema y yo respeto, acepto el acuerdo, no es el que más me guste, pero lo acepto. Ajá, o sea, usted quería votarlo de la bancada. No, 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 porque nunca se planteó votar la ayuda de Simón de la bancada. Ah, ¿no? Eso no se planteó. Se ha planteado otras cosas, como yo, que a Juan Carlos Eguren como vocero y creo que el propio Yehude tiene programas, se entrevistan, nos comentaba ahora para mañana, seguro lo va a estar comentando. Ya han salido a hacer una declaración, ¿ah? Los dos han salido, sé que Yehude y Juan Carlos salieron a dar una declaración y a mí como miembro de una bancada... Pero una declaración, pues como usted siempre sabe, en estos casos, pues diplomática, política, ¿no es cierto? Porque se quieren públicamente, pero lo cierto es que no. Porque yo creo que uno tiene que saber voltear y cerrar algunos capítulos. Yo creo que este capítulo se ha cerrado, salvo, salvo, y te lo digo, y además creo que se lo he dicho a varios colegas de la bancada, salvo que ya, como partido PPC, que seguro que va a haber una comisión política, a las que hay todas las semanas, asistiremos para evaluar esa situación. Por eso le pregunto, porque Raúl Castro fue bien duro, dijo de que, ah, ya espero, vega, hoy a... Hoy a Antumala iba a decir a... Yehude Simón, cerca de Hoy a Antumala, seguramente va a tener un ministerio. Luego, Yehude Simón, en una entrevista que se publica en El Comercio, dice, ladrón, cree que todos son de su condición, y luego empieza el fuego cruzado entre el dirigente del PPC y él. Entonces, yo creo que ustedes los del PPC contentos no están. Este, bueno, digamos, no te puedo decir es, obviamente hubo una opinión del presidente de mi partido, al cual... Sí, ¿que usted avaló? Yo lo he dicho públicamente, la cual respaldaba cuando la dio, y la respaldo, pero es un punto de vista del partido, y por eso nosotros, además Raúl fue muy claro, Raúl Castro, el presidente del partido, dijo que él entiende que esta es una decisión de una bancada, donde hay cuatro partidos, o sea, depende de la opinión también de los otros partidos. Por eso, pero... Y esas opiniones se han dado hoy día, y sin detalle, porque no lo puedo hacer, este, han quedado en una conclusión. Y esa conclusión, repito, la respeto como corresponde, y voy a cumplir el acuerdo que es, que los detalles lo dará el vocero de la bancada, o el señor y yo decimos que son los dos que han quedado... Ya, pero bueno, en fin, este... No va a haber primicias por ese lado, pero... Yo no quiero primicias, Yo quiero verdades. A ver, vamos a ir a las verdades de la vida de la reta. La verdad, Milagros, en ese caso, es que creo que es un capítulo cerrado, y que ya se han dicho las cosas dentro de la reunión de la bancada. Sí, me encanta cuando los políticos dicen capítulo cerrado, más bien la oye, está que hierve. Esperemos. Claro. A ver, congresista de la reta, yo lo aprecio además a usted, porque usted siempre dice lo que piensa. Para usted, o sea, ya ando hablando de blindajes de bancadas, o sea, usted avaló entonces a Raúl Castro, y para usted, Diego de Simón, no debería ser socio del PPC. Para Luis Galarreta. No, y Luis Galarreta pertenece a una colectividad que es PPC, no te voy a poder contestar, porque es un tema que el partido, te lo digo, es más, creo que es público, y si algún televidente me ha escuchado en otras entrevistas, sabe cuál es mi posición. Hoy día había una reunión, que después de esa reunión, yo ya di todas las opiniones internas, y te lo digo así por ejemplo. Gracias.